La estructura está a medio camino entre la península de Crimea, anexionada por Moscú, y la costa de la región suroccidental ucraniana de Odessa. Según los militares ucranianos, capturaron «trofeos valiosos», como misiles y un radar la inteligencia militar ucraniana GUR, anunció este lunes que las fuerzas de Kiev han recuperado el control de cuatro plataformas de extracción petrolera y gasística situada cerca de la costa de Crimea. En el Mar Negro, que estaban bajo control ruso desde 2015, las torres de Boika son plataformas de extracción de petróleo y gas cerca de la costa de Crimea, en el Mar Negro, explicó la inteligencia militar ucraniana en un comunicado. Rusia las ocupó en 2015 y desde el comienzo de la invasión a gran escala las ha usado para propósitos militares, agrega la nota, el GUR califica como «inédita» la operación en la que se recuperaron. Las plataformas. Fue llevada a cabo por unidades de la inteligencia militar, GUR, se explica en el comunicado. Durante una fase de la operación, tuvo lugar un combate entre fuerzas espejales ucranianas en lanchas y un caza ruso Su-30, dijo, afirmando que el avión de Moscú fue «alcanzado y obligado a retirarse», publicó un vídeo en el que se ve a las lanchas circulando alrededor de la plataforma de petróleo y gas, antes de que. Se ve a sus tropas disparando al aire, durante la operación, las fuerzas espejales consiguieron hacerse con trofeos valiosos, dice la nota, que explica que Ucrania capturó misiles aéreos no guiados para helicóptero y un radar utilizado por los rusos para controlar el movimiento de barcos en el Mar Negro, las plataformas sobre las que Kiev ha recuperado el control llevan por nombre Petro Godovalets, Ucrania, Tabrida y Sivas. Rusia se anexionó. Crimea y gran parte de las aguas circundantes en 2014, y ha acusado a Ucrania de intentar atacar la plataforma con anterioridad. Antes de que Rusia se apoderara de la península, Ucrania extraía una parte significativa de su gas natural de la plataforma del Mar Negro, suministrando gas no solo a Crimea sino también a las regiones continentales de Ucrania.